Estamos continuando con las obras, como vos decías, abocado este año a poder terminar la obra, que es una obra grande, pero bueno, estamos decididos a poder terminarla. Así que bueno, estamos avanzando, dentro de poco, dentro de un mes aproximadamente, terminarán las obras de albañilería y después comenzamos con otras etapas que son por ahí más finas o de revestimientos y demás. Me decías fuera de cámara que toda la parte sur de este gran salón ya está totalmente con sus aberturas, cerrada y bueno, quedaba solamente el ala norte. Sí, la parte sur y oeste estaba completamente cerrada con las aberturas que ya estaban colocadas desde el año pasado, así que quedaban la parte norte y este, que bueno, era una parte grande porque, bueno, por las dimensiones del edificio y es la parte que se ve desde el exterior, también con aberturas importantes y demás. Así que bueno, era una etapa también importante esta para poder finalizar. Quienes transitan por estas calles ven semana a semana los avances que se están haciendo en relación a las paredes y poder hacer el cerramiento total. ¿Cuánto dinero más implicó para ustedes con estos aumentos que hubo últimamente y la cuestión económica también, del proyecto original a lo que hoy por hoy también tienen que cubrir? Sí, la verdad que fue un desafío. Nosotros cuando empezamos este año teníamos programado en un principio hacer esto que les comentaba en dos etapas y este año hacer la primera etapa porque era un poco para lo que teníamos fondos y nos animábamos a poder terminarlo. y bueno, después tuvimos un objetivo un poco más, no me sale la palabra, más ambicioso. Y dijimos, bueno, tenemos que terminarlo completo porque si no queda mitad camino y no lo podemos usar. Así que, bueno, estamos haciendo beneficios, también recibiendo, además de la colaboración de toda la comunidad que compra el bono contribución, ahora el beneficio que ya les vamos a comentar, el apoyo también del gobierno de San Carlos. Y bueno, con todo esto estamos tratando de terminar. Y sí, los precios van aumentando. Es una época difícil para hacer este tipo de obras. Es como que la estamos haciendo en la peor época. Pero bueno, es una obra que se proyectó en el año 2013. En el 2014 empezaron las obras, se inició y bueno, ahora estamos en el 2019 con estas ganas de poder terminarlo. Así que los precios, sí, van cambiando. Nosotros nos manejamos con presupuestos, tratando de que se respeten y demás, pero los valores son importantes. Bueno, en relación a esto, están organizando otro beneficio más muy importante para ustedes por lo que va a ser económicamente, ¿no? La recaudación. Cuéntanos un poquito de qué se trata el próximo beneficio. Bueno, se trata de una venta de pollos que estamos organizando para el próximo 11 de agosto, domingo 11 de agosto. El valor del vale es de 330 pesos, así que todos aquellos que quieran colaborar, por supuesto que esto está destinado justamente a recaudar fondos para poder continuar con las obras del Zoom. Seguramente se pide la colaboración de todas las familias de la institución, pero también está abierta la venta a toda la comunidad. Sí, invitamos a toda la comunidad. Para los que quieran colaborar, pueden acercarse al colegio para retirar los vales. El pollo va a ser asado, por ahí, ¿cómo va a ser la temática de entrega de ese domingo? Sí, va a ser asado y los retiran acá en el colegio, en el establecimiento educativo. Bueno, un grupo de padres que viene trabajando seguramente codo a codo durante hace bastante tiempo para poder ver la realización de todos los proyectos que ustedes tienen. Sí, así es. La verdad que, bueno, estamos abocados justamente ahora dándole prioridad a esta gran obra que para nosotros es de suma importancia. Bien. Y todos aquellos, Iván, que quieran colaborar ese domingo, ¿la entrega se va a hacer en un sector en especial de la escuela? Sí, se va a entregar por la calle 25 de Mayo. Así que ese va a ser el acceso para retirar los pollos. ¿Tienen ya una cantidad estimada de pollos que pueden vender? Y nosotros pensamos vender muchos. No me animo a decir cifras, pero bueno, aspiramos a poder vender una linda cantidad como para recaudar fondos, ¿no es cierto? Así que esperemos llegar a esa cantidad, pero bueno, la cantidad interna que nos propusimos en la asociación.